La lectura del libro del Éxodo En aquellos días un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró adentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó, Es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño? Respondió la hija del faraón, Anda. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó la hija del faraón, que lo adoptó como hijo, y lo llamó Moisés, diciendo, Lo he sacado del agua. Pasaron los años. Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos, y los encontró transportando cargas. Y vio como un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, salió y encontró a dos hebreos riñendo, y dijo el culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó, pensando, La cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón, y se refugió en el país de Madian. Humildes, buscad al Señor, y vivirá nuestro corazón. Humildes, buscad al corazón, y vivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un sieno profundo, y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Pero mi oración se dirige hacia ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Alleluia, 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 Alleluia. Si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Alleluia, Alleluia, Alleluia. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Verbum Domini Hazañas, porque no se habían arrepentido. Corozain, Bethsaida y Capernaum son descritos como pueblos en que la mayor parte de sus maravillas habían sido hechos, y así todos nos arrepentían. Es decir, no cooperaban con la gracia de Dios como invitación para arrepentirse de sus pecados y para ser restaurados a la comunión con Dios. Por supuesto, Corazón y Dean y Bethsaida serán aldeas pequeñas. Sin embargo, las grandes obras del Señor, por mediación de ellos, no respondieron a su invitación y dijeron que las obras hechas, si hubieran sido hechas en Tiro y Sidón, hubieran sido arrepentidas, se hubieran puesto en tela de saco y ceniza. Estos pueblos eran pequeños, pero en contrasto, Sidón y Tiro eran grandes y eran ricos. Sin embargo, y eran paganos, no obstante, si ellos se hubieran arrepentido, si las obras hubieran sido hechas en ellos. Asimismo, nosotros necesitamos conversión. Y el Señor profetizó esto. Nuestro Señor dijo que si estas obras hubieran sido hechas en las grandes ciudades, se hubieran arrepentido. Y aquí estaba el Dios encarnado entre ellos. Y así y todo, como escuchamos en el Evangelio, en la parábola del sembrador y las atracciones del mundo estaban allí y dejaron que se bloquearan y no llegaran al corazón. Esos pueblos, y así como Capernaum, era donde vivía también Pedro y Andrés y al Señor, donde él sanó a la suegra de Pedro. Por lo tanto, pasó una gran cantidad de tiempo por medio de sus obras que no se arrepintieron. Sabemos que este mensaje de arrepentimiento era un gran mensaje del ministerio del Señor. Él comenzó en el Evangelio según San Marcos, diciendo, Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esto requería constricción y angustia por los pecados cometidos y era necesario por nuestra naturaleza herida. Dios nos creó para una comunión consigo mismo, pero tenemos que reconciliarnos con Él a consecuencia de los pecados cometidos y del pecado original. Y no debemos saber cómo es que esta imagen en nosotros mismos, de Dios, como que está listo para golpearnos cuando cometemos pecado, sino que es mejor tener la imagen de la parábola del Padre Prodoigo, del Padre que siempre está esperando a que regresemos, porque siempre nos está esperando, nos ama y desea que acudamos a donde Él. En el Antiguo Testamento, decididamente, hay un reconocimiento de la pecaminosidad y querer acudir a donde días. Y algunos de los signos eran desgarrarse la ropa y vestirse de saco, de tela de saco, pero eran signos externos. Se necesitaba una conversión de corazón en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento es algo que se une al reino de Dios. Nuevamente, el Señor dijo, el reino de Dios está cercano, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nuestro Señor se refiere a sí mismo como el buen pastor, siempre en busca de la oveja perdida. Dice a los apóstoles que al final del Evangelio, según San Lucas, que se arrepientan y busquen el arrepentimiento de los pecados. Esto también tiene que ver con la Iglesia. El Papa Juan Pablo II hizo conocer el camino necesario para reconciliarse con Dios. La conversión es la conversión del corazón y la victoria por encima del pecado. Y los medios para llevar a cabo este reconocimiento, esta conversión es ser atento a la palabra de Dios personal en cuanto al sacramento de la reconciliación y del arrepentimiento y hacer una buena confesión. Un problema, sin embargo, es con frecuencia perdemos el sentido del pecado. Se nos olvida lo que es el pecado. Si he hecho algo malo, no he asesinado a nadie, entonces ando bien. Pero, ¿y por qué es que tenemos este sentido de pérdida del perdón? Juan Pablo II dio un motivo y es que con frecuencia el pecado es mal identificado con el sentido morboso de la culpabilidad o de la transgresión de las normas legales. Así que nuestro sentido del pecado es como un asunto legal o de culpabilidad. No, esa no es una buena motivación para arrepentirnos y estar unidos con Dios, sino más bien si pensamos en el pecado, es como que daña nuestra relación o rompe esta comunión con Dios en esta relación que significa más que ninguna otra, una relación en que está completamente la felicidad y el cumplimiento de la felicidad es un mejor motivo para regresar a Dios. Pero la misión de la iglesia es ofrecerle al hombre el don de la reconciliación, lo hace mediante la catequesis que fueron confiados a la iglesia. La catequesis es algo que quiere decir la enseñanza y la educación de los fieles en la doctrina de las enseñanzas de la iglesia, porque si no, no sabemos lo del pecado, ¿cómo vamos a arrepentirnos de él? Juan Pablo II dijo que el hombre contemporáneo parece encontrar lo difícil más que nunca el reconocer sus propios errores y decidir volver atrás y comenzar de nuevo cambiando el curso. Parece que no tiene el deseo de decir yo lo siento, me arrepiento, se niega instintivamente y con frecuencia irresistiblemente a todo lo que sea penitencia en el sentido de sacrificio aceptado y de llevar a cabo el arrepentimiento. Es difícil para nosotros arrepentirnos, decir que estuvimos equivocados, pero con una catequesis apropiada y sobre todo haciendo una buena confesión, podemos tener un mejor sentido de eso y ser restaurados a la comunión con Dios y a la iglesia también. Sabemos que el sacramento fue instituido por Cristo el domingo de Pascua cuando él dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, los pecados que él perdona serán perdonados. Sabemos que es este sacramento que es la forma principal de recibir el perdón de los pecados graves después del bautismo y podemos atesorar este sacramento y este modo de llegar a Dios si nos arrepentamos de ello, haciendo uso de los muchos medios disponibles para reconciliarnos con Dios y con la iglesia y recibir esa paz que solamente puede dar Cristo.